Saludos, saludos, saludos otra vez, gracias, muchas gracias por estar con nosotros, para mí es un verdadero placer poder estar aquí como cada día para traerles todas las informaciones que usted tiene que saber en un país donde están ocurriendo muchos hechos de interés para la comunidad. Señores, en Santiago siguen pasando acontecimientos que uno tiene que lamentar. Santiago se ha convertido en una escena de crímenes que uno ve repetirse y se pregunta hasta cuándo, hasta cuándo vamos a estar viendo que ocurran todas estas cosas que pasan en esta ciudad de Santiago. Señores, allá en Santiago otro famoso fue encontrado muerto y la policía está tratando de establecer qué pasó, qué pasó con la muerte de otro famoso que fue asesinado allá en Santiago de los Caballeros. Otro asesinado en Santiago en circunstancia que la policía trata de establecer. Me refiero, señores, a la muerte de Víctor Herarte, quien fuera asesinado ayer allá en Santiago. Tras la muerte en circunstancias no esclarecidas del destacado folclorista Víctor Herarte, la Policía Nacional ha detenido para fines de investigación a varios ciudadanos haitianos a varios ciudadanos haitianos que residían cerca de la vivienda del artista. La residencia de Herarte se encuentra en la calle Aquiles García del sector Jardines Metropolitanos en la ciudad de Santiago. Las informaciones preliminares indican que el cuerpo de Víctor Herarte fue hallado en su habitación con varios golpes. Sin embargo, hasta el momento no se han informado las circunstancias en las que se produjo el deceso. Las autoridades se encuentran investigando este caso. Dentro de la residencia de Herarte ya se encuentran varios familiares y amigos en búsqueda de obtener respuestas. También se presentaron al lugar unidades del Instituto de Ciencia Forense y NACI para levantar el cadáver y hacer las investigaciones del lugar. Las principales versiones del hecho indican que Herarte fue asesinado, pero personal del DICRIN, de la Policía Nacional, han pedido tiempo para investigar, para investigar, para investigar esto de Víctor Herarte, que todo indica, fue asesinado y ahora las autoridades tratan de buscar la forma de que se establezca responsabilidad en este caso. ¿Quién y por qué habrían matado a Víctor Herarte? Eso busca establecer la Policía Nacional. Señores, y uno ve todos estos crímenes que ocurren en Santiago y se pregunta, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en esta ciudad de Santiago? ¿Qué es lo que pasa? Que pasan tantos hechos lamentables y no se está haciendo absolutamente nada para cambiar ese panorama. Y el procurador fiscal de allá de Santiago, Osvaldo Bonilla, reveló que Víctor Herarte presentaba un golpe contuso en su rostro al momento del levantamiento de la escena del crimen. Víctor Herarte, quien era un destacado folclorista, coreógrafo y una figura del carnaval dominicano, fue hallado muerto este domingo con signos de violencia en su residencia, ubicada, como le dije, en los jardines metropolitanos de la ciudad de Santiago, donde vivía solo, de acuerdo a versiones de vecinos y amigos. El representante del Ministerio Público en Santiago indicó que esperan conocer los resultados de la autosia para ver el rumbo en que dirigirán las investigaciones. Tenemos el reto de, primero, esperar la autosia y de inmediato iniciar las investigaciones. Hasta ahora presenta un tipo de golpe contuso en el área de la cara. Tenemos que esperar, no podemos dar más detalles. Eso fue lo que dijo el fiscal de Santiago cuando la prensa le preguntó sobre este caso del asesinato en Santiago de Víctor Herarte. Y digo del asesinato porque todo a parecer fue eso. Y a quienes investiga la policía ahora mismo, a haitianos que viven o vivían cerca de la residencia de Víctor Herarte. Y señores, uno ve todo esto y se pregunta, ¿y hasta cuándo vamos a estar en estas circunstancias en República Dominicana? de casos que pasan y que son investigados de una vez, haitianos. Necesariamente este país tendrá, tendrá que ponerse la pila y hacer una batida contra la delincuencia para tratar de controlar todo. Para tratar de controlar todo, porque aquí está como todo descontrolado. ¿Y de qué manera? Señores, matan a una gente y generalmente las investigaciones quedan así. Nunca, nunca atrapan a los responsables y cuando atrapan a algunos, se queda como el caso a media. Varios haitianos, señores, bajo investigación por el caso de Víctor Herarte. Varios haitianos bajo investigación por este caso ocurrido en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Otro crimen más que tiene que aclarecerse en Santiago, donde han pasado muchos, pero muchos casos que se han quedado, se han quedado esperando la investigación y la investigación nunca, nunca, nunca concluye, nunca concluye, nunca concluye la investigación. Pero esperemos, esperemos que en este caso de Víctor Herarte se dé a conocer cuál fue la realidad de ese hecho. Varios haitianos bajo investigación por el caso de Víctor Herarte.